Hola amiguitos, niños y niñas, monstruos y monstruas, soy Roberto Suzuka y os voy a contar algunas historias del barrio. Bueno, pues estamos en Aveleira Menéndez número 11, esta es mi habitación, maravillosa. Es una amalgama de mis aficiones. Tenemos a Eddie de los Iron Maiden, al hombre alto de Fantasma, a Lon Chaney, el hombre lobo de la Universal de los Enes 40, un zombie de George Romero, este Frankenstein, es muy bonito, es un poco ye ye. Esta es la casa de Norman Bates de Psicosis, un Jason rapero de Viernes 13, con Osferatu metiéndole mano en sus partes, y la señora Bates, ¿qué pasa con la señora Bates? En los años 70 recuerdo que, en general en España, pues la calle estaba abandona. Los políticos estaban intentando arreglar la casa por el tejado, y entonces, pues aquí, pues como en todos lados, surgieron multitud de bandas. Vigo estaba lleno de bandas. También fue el auge aquel del cine kinky, que había salido todo eso, de Perros Callejeros, el Toret y todo eso, y la gente la iba a ver como si fueran sus ídolos de juventud, y gente a quien seguir. Y luego salía ese ver del Salesianos o del Cine Vigo, cuando abría el Por la Calle Placer, y salíamos a ver las películas de Kung Fu y de Bruce Lee, y salíamos todos con los nunchakos, que los hacíamos con palos de escoba. Bueno, sí, una juventud, pues bueno, con chichones, pero al fin y al cabo, hasta cierto punto, ingenua. Me he criado en un ambiente de tolerancia, porque quien era ahí un hijo de puta, pues nadie se lo achacaba, porque el 90% lo eran. Y el que era mariquita, pues tampoco. O sea, que todos tenían problemas, tenían un esqueleto en el armario, y entonces un mariquita, pues aquí podía lucir sin condición, sin ningún tipo de problemas, a lo mejor dos barrios más arriba no. Hasta que llegó la heroína, a principios de los 80, y entonces, pues, bueno, empezaron a caer como moscas. Pero el declive del barrio, pues ya fue a partir del 87, más para o así, del 87 para adelante, ¿no? Ya en los 90 esto ya estaba prácticamente abandonado. Yo creo que los medios de comunicación, pues no les interesaba, no les interesaba mucho lo que estaba pasando aquí, a lo mejor estaban intentando dinamizar la imagen de Vigo con aquel lema de Madrid se escribe con V de Vigo, la famosa movida gallega y tal, y esto, pues aquí, como que era un borrón. O sea, de repente, en la época de Soto, todo Vigo se llenó de canastas, por un Vigo millor, pero esto era un caos. Ten en cuenta que los 70 en Londres escuchaban a Le Zeppelin, a C.D.C., a Zin Lizzi, a Black Sabbath. Aquí se ponía compulsivamente la Ramona de Fernando Stesso en todos los locales, y no es broma. Por eso era un barrio peligroso. Pues aquí tenéis la guitarra que le robé a Angus Young. No es mentira, es una imitación, ni siquiera es una Gibson, pero bueno, me hace ilusión pensar que sí. No, no, así suena y molesta, ¿eh? Voy a quitar los anillacos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.